La música podía convertirse en la herramienta para el desarrollo humano, para mejorar condiciones de vida, para el estudio, para el trabajo, para leer las normas y poder ir a un consejo municipal y decirle, mire, tenemos este problema en la comunidad o en el colegio. Ir para que los padres se sientan también empoderados. Y 30 años después, ¿cómo evalúa ese impacto? No, se han dado grandes pasos. Ha cambiado la vida, ¿no? Ha cambiado la vida. Llegó la música y cambió todo. Todo cambió para bien. Y todos los que vamos, y los turistas, o los mismos cruceños, o personas que viven en las ciudades grandes, que van de paseo a estos pueblos, se dan cuenta que hay un cambio ahí. Que las personas que están atendiéndolos ahora hace 15 o 20 años, eran niños que tocaban un instrumento y ahora sus hijos son músicos. Y la atención que te dan esta persona, el trato y el valor a su cultura, a su patrimonio, es distinto. ¿Y han finalizado sus estudios? Muchos profesionales, muchos con becas, la presencia del padre Nicolás Castellano es fundamental en esto, ¿no? Jóvenes que vienen a buscar oportunidades de estudios universitarios, y hombres nuevos los ayudaba, los recibía. Y ahí una orquesta. Entonces esta orquesta se convertía en la llegada de todo el mundo, ¿no? Así como el motor musical. Y de ahí los jóvenes empezaban a ir a trabajar a otros lugares. Pero se trabajó con disciplina, con buena formación, con buenos maestros. Y de ahí los jóvenes.